Es un lugar el cual elegir venir, el cual quería estar y fue una decisión que tomamos con tiempo, no fue de un día para otro y por eso hace que todo sea mucho más fácil. Estamos en el lugar que queremos estar y fue una decisión de nosotros, por eso hace que todo sea mucho más fácil, más sencillo. Como comenté en su momento, mi salida a París no era algo que yo deseaba, no era algo que yo quería irme de Barcelona y por así decirlo fue de un día para otro. Y bueno, pasó un poco por ahí también el acostumbrarme rápido a un lugar totalmente diferente a donde yo había estado toda mi vida viviendo. Si bien es un premio muy importante por lo que significa el reconocimiento, uno de los premios más lindos a nivel individual, pero nunca leí importancia, entre comillas, lo más importante siempre para mí fueron los premios colectivos, de conseguir premios a nivel grupal, tuve la suerte de haber conseguido todo en mi carrera y te podrás imaginar que después de haber conseguido el mundial, que era lo que me faltaba mucho menos, estoy pensando en ese premio. Mi premio más grande fue ese y hoy estoy disfrutando de mi momento y la verdad que no lo pienso. Si llega bien y si no, no pasa nada. Y no tengo ningún problema y tampoco con el tema de las canchas sintéticas, la verdad que hice toda mi inferior en césped sintético, toda mi vida jugué en esas canchas, es verdad que pasó mucho tiempo y hace mucho tiempo que no he vuelto a jugar en canchas sintéticas, pero no tengo problema en adaptarme otra vez. Gracias. 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 Gracias.